El Círculo Odontológico Correntino informa a los profesionales que está abierta la inscripción para el curso básico de Radiofísica Sanitaria que se realizará durante los días 25 y 26 de noviembre en el Salón Azul del Hotel Guaraní. Es de destacar que está destinado a la capacitación y actualización de odontólogos, médicos, técnicos, radiólogos y estudiantes del último año de las respectivas carreras que utilizan equipos generadores de rayos X en sus diversas aplicaciones. El mismo contará con la presencia del doctor Guillermo Hidalgo Castells, oriundo de la provincia de Córdoba, que será el dictante del mencionado curso en el que se otorgarán certificados de asistencia de validez nacional avalados por la resolución 1674 del Ministerio de Salud Pública. Los interesados podrán recabar mayores informes e inscribirse en la sede del Círculo Odontológico Correntino.